La Voz de América presenta Jamás acepta propuesta de Qatar y Egipto para un cese al fuego en Gaza. Israel aún no la aprueba. En Washington, el presidente Joe Biden también explora junto al rey Abdullah de Jordania opciones para el fin de hostilidades en el Medio Oriente. Identifican en México los cuerpos de surfistas estadounidenses y australianos al parecer asesinados al robarlos. Y el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, se impone en las elecciones presidenciales celebradas en Panamá. ¿Qué tal? Aquí inicia esta semana de información en El Mundo al Día desde Washington. Les informa Yasmín López. Y vamos al Medio Oriente donde aumenta la incertidumbre sobre el futuro del conflicto que Israel y Jamás libran en Gaza desde octubre pasado. La suerte de más de un millón de palestinos refugiados en la población de Rafá depende de un nuevo acuerdo para lograr un cese al fuego. Jamás anunció que acepta la propuesta de Qatar y Egipto. Israel aún no ha respondido sobre esta iniciativa. Sin embargo, hoy empezó a atacar objetivos en esa misma zona. Pilar Sebrián nos preparó un reporte desde Jerusalén. Hace unas horas Jamás ha sorprendido diciendo que acepta la propuesta de un alto el fuego y actos seguidos han producido diversos actos de celebración tanto en Gaza como en Cisjordania. Suficiente es suficiente. Estamos cansados y aburridos. Hemos sido desplazados, humillados y desplazados a tantos sitios de una región a otra. Nuestra paciencia se agotó mientras esperamos esta tregua. Pero horas más tarde Israel ha dicho que ese no era el mismo texto que ellos habían redactado y que por tanto el anuncio de Jamás se trata en realidad de una estrategia. Por lo que no podemos decir que en estos momentos hay base para un acuerdo a pesar de que Israel ha dicho que van a examinar la respuesta que les ha dado Jamás y por tanto Israel continúa con los preparativos de su incursión terrestre en Rafá que podría comenzar en las próximas horas. Pilar Sebrián, Voz de América, Jerusalén. Y aquí en Washington la Casa Blanca también busca opciones para un cese de hostilidades en Gaza. Yacopo Luzzi nos acompaña en directo. Yacopo, ¿qué información ha dado la administración hoy? Bueno, Yasmín, la Casa Blanca ha sido clara. Es necesario alcanzar un acuerdo. Sin embargo, dijo que es prematuro comentar sobre este acuerdo que jamás aceptó y reiteró la necesidad del grupo militante de ser claro en sus intenciones, sobre todo frente a las acusaciones de Israel que este acuerdo es solo una trampa. Pero es necesario seguir adelante, sobre todo dijo Washington, para brindar alivio a los civiles y liberar a los rehenes. La noticia es que Israel rechazó una versión de alto al fuego en Gaza que el grupo militante jamás había acogido generó reacciones en Washington, que ha estado involucrado durante las negociaciones en Egipto. La Casa Blanca no quiso fijar posición mientras revisa la respuesta de Hamás. Simplemente no voy a adelantarme al proceso. Queremos sacar a estos rehenes. Queremos lograr un alto al fuego durante seis semanas. Queremos aumentar la asistencia humanitaria. Y lo último que quiero hacer es decir algo en este podio que pueda poner en riesgo ese proceso. El presidente Joe Biden este lunes habló con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para discutir la situación en Gaza y reiterar la necesidad de lograr un acuerdo para liberar a los rehenes y aliviar a los civiles palestinos. Seguimos creyendo que llegar a un acuerdo es absolutamente el mejor resultado, no solo para los rehenes, sino también para el pueblo palestino. Y no vamos a dejar de trabajar para lograr ese resultado ahora. Y como durante la reunión de Biden con el rey de Jordania, Abdullah II, este lunes en la Casa Blanca, un tema central con los dos líderes fue la ofensiva terrestre contra Rafa, donde Israel ordenó a la población de una parte de esta ciudad de Sureña que evacuara antes de una ofensiva militar allí. No apoyamos operaciones terrestres en Rafa que pondrían en peligro a la mayoría o incluso a cualquiera de ellos. Si los civiles allí corren un riesgo mayor, queremos que se tenga en cuenta su seguridad. Estados Unidos dijo que analizará con sus aliados el acuerdo que Hamas aceptó. El anuncio de Hamas llegó después de la llamada entre Biden y Netanyahu. Entre tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó el lunes al gobierno de Israel y a los militantes palestinos de Hamas tras hacer un esfuerzo, dijo adicional necesario para hacer realidad un acuerdo y detener el sufrimiento actual. Naciones Unidas reiteró también que un ataque contra la ciudad de Rafa sería una matanza. Yaco Poluzzi, gracias por el reporte. Y nosotros cambiamos de información porque en Nueva York hoy se entró en su cuarta semana en el juicio penal contra el expresidente Donald Trump. El juez Juan Merchan advirtió que está cada vez más cerca de encarcelarlo por desacato criminal. Ángela González nos tiene los pormenores. El juez Juan Merchan le advirtió a Donald Trump que no lo quiere encarcelar, pero que él lo está empujando a hacerlo. Por décima vez, el magistrado encontró que el exmandatario había quebrantado la orden de silencio cuando dijo que la mayoría de los integrantes del jurado son demócratas. Trump deberá pagar mil dólares más que se suman a los nueve mil de la multa de la semana pasada por quebrantar esta orden. A su llegada al tribunal, el expresidente volvió a hablar en contra del juez. El juez tiene un preocupante conflicto y deben ponerle atención a eso. Se supone que no debo hablar del tema. Sin embargo, tengo permitido decir que el juez tiene un conflicto que nadie ha tenido antes y hay que analizar eso. Trump podría pasar tiempo en prisión al menos por unas horas si continúa quebrantando la ley de silencio durante el juicio penal que se lleva en su contra. Si Trump lo ponen en la cárcel, entonces esos votantes, él los puede perder. Pues yo creo que otra vez, con los votantes independientes, esto puede tener consecuencias para Trump. Jeffrey McConaughey, excontralor de la compañía Trump, fue el siguiente testigo en el estrado. El jurado escuchó su testimonio sobre los reembolsos que se le realizaron al exabogado de Trump, Michael Cohen, quien pagó de su propio dinero los 130 mil dólares a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels y cómo fueron ingresados como gastos de pago de honorarios legales. La defensa trató de desligar a Trump de la aprobación de estos gastos. Donald Trump imprenta 34 cargos derivados de fraude fiscal según acusaciones de la Fiscalía. Cada uno de estos cargos acarrea una condena máxima de cuatro años en prisión. Ángela González, Voz de América, Nueva York. México confirmó la muerte de tres surfistas extranjeros que habían sido reportados como desaparecidos. Los hombres parecen haber sido asesinados en un robo según las autoridades. Vicente Calderón nos reporta que hay tres sospechosos detenidos. Los lugareños entraron al mar con sus tablas y flores para recordar a tres turistas extranjeros que paseaban en México donde fueron asesinados. Estamos aquí para demostrar amor, solidaridad y respeto por las tres vías que se perdieron. Los australianos Jake y Callum Robinson y su amigo el estadounidense Jack Carter Road viajaban por la costa del fronterizo estado de Baja California para practicar el surf, pero los mataron cuando le robaron su auto. Todos presentan un orificio producido por proyectil de arma de fuego en la cabeza. Desde Australia, su madre reportó la desaparición de los hermanos y su amigo cuando no llegaron al sitio donde se hospedarían. Los turistas subieron a sus redes varias fotos donde parecían mostrar que disfrutaban su paseo. Detuvieron a tres personas tras la desaparición. Al ver que se le acelera el control lo que originalmente fue un robo, tratan de deshacerse de los cadáveres arrojándolos a este pozo. La policía trabajó horas para recuperar los cuerpos del pozo donde los ocultaron en una zona remota a seis kilómetros de donde habían acampado. Encontraron que ya habían tirado otro cadáver ahí, aparentemente no relacionado con este crimen. Los padres de los turistas llegaron a Ensenada y en la morgue identificaron a sus hijos. Autoridades sospechan que hay más involucrados. La comunidad marchó en solidaridad con las víctimas. El espíritu del surfista es aventurero, solamente que ahora hay que tener más precauciones. Pero también por la violencia que padecen los mexicanos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Este martes el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegará a Guatemala para participar en una cumbre regional sobre migración. Paula Díaz nos informa sobre el enfoque del jefe de la diplomacia estadounidense en el siguiente reporte. Altos funcionarios de la administración del presidente Joe Biden adelantaron este lunes el anuncio de un nuevo compromiso millonario para brindar asistencia humanitaria y de desarrollo en la región. Estados Unidos está anunciando un compromiso multimillonario mañana para proveer asistencia humanitaria y desarrollo para estabilizar a las comunidades migrantes y a los esfuerzos de otros países para integrar a los migrantes. Durante una conferencia telefónica, funcionarios dijeron que Estados Unidos emitió sanciones de visa contra ejecutivos de varias compañías marítimas colombianas supuestamente vinculadas con el tráfico de migrantes por la frontera entre Colombia y Panamá a través del tapón del Darien. Hace apenas unos momentos o instantes, anunciamos que hemos impuesto restricciones de visa a ejecutivos de varias empresas de transporte colombianas que están moviendo migrantes por el mar. Los funcionarios resaltaron el apoyo que están recibiendo de países como México, Colombia y Brasil en la recepción de migrantes y las oportunidades que les están brindando. Asimismo, destacaron que alcanzaron cifras récord en la deportación de migrantes desde el fin del Título 42. Del 12 de mayo al 17 de abril de este año, hemos devuelto a más de 690 mil personas, la gran mayoría de las cuales cruzaron la frontera suroeste y eso incluye a más de 105 mil personas de unidades familiares y eso incluye deportaciones a más de 170 países alrededor del mundo. La Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, suscrita en el 2022, reiteró la necesidad de crear condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular y los gobiernos de la región se comprometieron a proteger la seguridad y la dignidad de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. También destacó la necesidad de abordar las causas profundas que empujan a las personas a abandonar sus países de origen. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Panamá tiene nuevo presidente José Raúl Mulino, quien recibió el apoyo del exmandatario Ricardo Martinelli, sentenciado a prisión por lavado de dinero. Vamos a la capital panameña con Óscar Zulbarán. Óscar, ¿cuál es el panorama tras el triunfo de Mulino? Bueno, primero decirte que los panameños tienen una serie de demandas para el nuevo gobierno, entre ellas una lucha contra la corrupción, también el acceso al agua potable, que es un tema que afecta incluso a zonas de áreas urbanas en el país, exigencias acerca de nuevos puestos de empleo, una reforma de seguridad social a la que se deberá enfrentar el nuevo gobierno, también una deuda pública que se duplicó durante la gestión de Laurentino Cortizo y alcanza casi los 50 mil millones de dólares. Y a pesar de que José Raúl Mulino obtiene la victoria por mayoría en un país donde las elecciones son a una sola vuelta, dos tercios de la población no votaron por él y eso genera un ambiente de un país fragmentado, además de una asamblea nacional que está a cargo ahora de un grupo de independientes, la mayoría de jóvenes independientes. José Raúl Mulino dijo que era un gobierno de unidad nacional. Durante la campaña prometió que ayudaría al expresidente Ricardo Martínez, quien se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua, en la capital panameña, tras haber sido condenado por blanqueo de capitales. En su discurso dijo que cesará la persecución política en el país. Se acabó la manipulación de jueces y magistrados. A partir del primero de julio recobrarán las llaves de los candados que los han tenido presos persiguiendo, dañando reputaciones y familias sin el menor asomo de vergüenza. El panorama político aún luce incierto para los expertos, pese a que resultó ganador a quien las encuestas daban como favorito. No es que la gente está apoyando la corrupción, es que la gente no cree en el sistema político como se está dando en estos momentos. Entonces ni creen que realmente es tan corrupta la parte digamos del señor Martinelli, ni por otro lado tampoco creen en las instituciones que juzgan esos actos de corrupción. Entonces lo que se genera es un cierto cinismo de parte de la población y eso es bien preocupante. El nuevo presidente de Panamá ha dicho que tiene como prioridad establecer una amplia agenda en materia de seguridad con Colombia para atender, entre otros temas, el flujo migratorio a través de la selva del Darién. José Raúl Mulino asumirá la presidencia del país el próximo primero de julio y por los próximos cinco años. Quedamos atentos, Oscar, gracias por el reporte. Y usted no se mueva porque al volver rebelión del ala más conservadora en la Cámara de Representantes de Estados Unidos buscan destituir a su líder. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas, hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes, con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional. Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado, en cada plataforma. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Tele Amazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en Vozdeamérica.com Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo, desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. La búsqueda de Olga. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. La Cámara de Representantes de Estados Unidos someterá a votación esta semana una propuesta para destituir a su presidente Mike Johnson, quien enfrenta una rebelión del ala más conservadora de la bancada republicana. Carolina Valladares, desde el Congreso, nos informa. Carolina, ¿cómo fue que llegaron a este punto? Hola, Yasmin. Hemos llegado aquí debido a esta rebelión del ala más conservadora, capitaneados todos por la congresista de Georgia, Marjorie Taylor Greene, quienes no le perdonan a Mike Johnson que se aliera a su vez con el partido demócrata, en este caso, para pasar la ley de financiación de asistencia militar y humanitaria para Ucrania por un importe de 60.000 millones de dólares hace apenas unas semanas. Y es que este ala más conservadora se opone a seguir financiando a Ucrania ante la ofensiva militar rusa. Ahora bien, Johnson, a diferencia de su predecesor Kevin McCarthy, quien fue echado de su cargo también por una moción similar el pasado año, cuenta con un importante aliado y ese es el expresidente Donald Trump, quien ha hecho un llamado a la unidad dentro del partido republicano, sobre todo ahora que quedan pocos meses de cara a las elecciones, en las cuales él será el candidato republicano y en las cuales también los republicanos juegan la escasa mayoría que ahora mismo tienen en la Cámara de Representantes. Creo que el líder Johnson está haciendo un trabajo excepcional. Estoy de acuerdo con el presidente Trump en eso. Estoy de acuerdo en que necesitamos tener unidad en nuestro partido ahora mismo, mientras nos enfrentamos a Joe Biden y a los demócratas. Y no solamente Johnson podría contar con el apoyo de un buen puñado de representantes republicanos, sino también atención de varios representantes demócratas. Y es que el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, dijo hace pocos días que posiblemente varios demócratas voten en contra de esta moción de censura. Era Carolina Valladares informando desde el Congreso estadounidense. Gracias, Carolina. Y en otra información, Florida prohibió la venta de carne cultivada en laboratorios, una opción que, pese al escepticismo de muchos, recientemente fue aprobada por el gobierno federal estadounidense. José Pernalete nos trae el reporte. Ofrecer en venta carne cultivada en laboratorios como alternativa para el consumo humano está prohibido en Florida luego de una ley firmada por el gobernador Ron DeSantis. Una de las cosas que esta gente quiere hacer es eliminar la producción de carne en Estados Unidos o en todo el mundo. Ven la agricultura como si no hubieran sus aviones privados, como un problema con el calentamiento global. La medida que impide acompañar los mostradores de carnicería con carne procedente de laboratorios se promulga de acuerdo con la gobernación en primera instancia para proteger al sector ganadero y agrícola del estado. Pero el consumo de carne cultivada ya fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA. Es una técnica muy bien estandarizada en el laboratorio. No necesariamente son stem cells, que quizás eso como células embrionarias ha creado un problema, un malentendimiento. Estas son células que vienen del propio tejido muscular. Para algunos floridanos esta técnica aún no es muy bien asimilada y muchos prefieren llevar a su mesa el tradicional filete de carne o milanesa de pollo. Están a favor de la prohibición. Estoy de acuerdo, no me gustaría comer algo que está cultivado en un laboratorio. Uf, me daría asco eso, yo lo comería. Bueno, eso no es para mí. Yo sigo comiendo la carne de toda la vida o no como ninguna, pero de laboratorio no. Esta técnica se desarrolla desde hace aproximadamente 10 años en Estados Unidos y es recomendada por expertos pues no conlleva la cuestionada matanza de animales ni la emanación de químicos que afecten al ambiente. José Pernalete, Voz de América, Miami. Pasamos a Texas porque después de días de fuertes lluvias han ocurrido inundaciones en el área de Brooks Crossing, donde se desbordaron ríos y arroyos. Las tormentas dejaron a miles de residentes desplazados en varias áreas. Un niño de cuatro años murió este domingo en el condado de Johnson cuando fue arrasado por las aguas, según informan las autoridades. Y en otro video, esta vez en Nebraska, quedó registrada la destrucción que causó un poderoso tornado en un edificio el pasado 26 de abril. En la grabación se ve cómo en cuestión de segundos el tornado, que llegó con vientos de hasta 254 kilómetros por hora, destruyó el edificio. Según medios locales, había decenas de trabajadores todavía dentro de ese edificio cuando llegó el tornado, pero todos sobrevivieron al incidente. Regresamos en minutos. El presidente de Guatemala presenta iniciativa para remover a la fiscal general Consuelo Porras. La voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos. Viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo. La prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en Vozdeamerica.com Desde las ciudades más emblemáticas Hasta los rincones más remotos del planeta La Voz de América te trae las noticias más recientes Con una garantía de credibilidad y balance Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística Más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día Para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria Porque en La Voz de América, la prensa libre importa El periodismo definitivamente necesita ser libre Periodismo, La Prensa Libre importa Una producción especial de La Voz de América La libertad se la da el Estado Y la responsabilidad la asume uno En Guatemala se revivan los desacuerdos entre el Presidente de la República y la Fiscal General Consuelo Porras El Congreso tiene ahora en sus manos una propuesta del mandatario que le otorgaría facultades para destituirla La información la tiene Eugenia Sagastume El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya Después de anunciarlo en cadena nacional El Presidente Bernardo Arevalo presentó ante el Congreso una iniciativa de ley Que propone modificar la ley orgánica del Ministerio Público Para permitir la destitución del jefe del ente investigador En este caso, Consuelo Porras La cual abrirá el camino para que la Fiscal General rinda cuentas al pueblo de Guatemala Y a sus representantes Y sea removida de su cargo en el marco de la ley Mientras tanto, el Ministerio Público presentó un amparo ante la máxima Corte del país La Corte de Constitucionalidad Para que le ordene al Presidente Arevalo que se abstenga de adoptar medidas A través de las cuales pretenda tomar el control del ente investigador A través de un comunicado, indica Estas acciones, ilegítimas y arbitrarias Denotan una clara intención de alterar la seguridad democrática del país Y una grave amenaza para el Estado Constitucional de Derecho Actualmente la remoción del fiscal solo es posible Si es condenado por cometer un delito doloso en su función al frente del Ministerio Público Arevalo asegura que el despacho de Porras ha desestimado denuncias graves Ignorando la corrupción y lideró el ataque contra la democracia Judicializando el proceso electoral La iniciativa está ahora en manos de los diputados del Congreso de la República Que deben conocerla para aprobarla o rechazarla Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala Nosotros tenemos más información Usted no se mueva, regresamos en minutos Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América Cada semana desde nuestro programa foro, programa de análisis y debate Vamos más allá de la noticia Con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas Porque en La Voz de América, la prensa libre importa El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba a los cuerpos Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y Latina Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión Disponible en Vozdeamerica.com Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América Ir más allá de la noticia Escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables Para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana Es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América Donde la prensa libre importa Que empiecen a callar periodistas, que empiecen a callar medios Periodismo, la prensa libre importa Una producción especial de La Voz de América Porque al final lo que está en juego no solo es la comunicación, sino la democracia de un país Disponible en Vozdeamerica.com La primera capital nicaragüense está cumpliendo 500 años desde que fue fundada por los españoles en 1524 Donaldo Hernández nos reporta que aunque ya no es el centro político del país Su belleza arquitectónica y su riqueza histórica la han convertido en la capital del turismo Sus carruajes, calles empedradas y arquitectura colonial destacan la belleza de Granada La primera capital de Nicaragua fundada por los españoles en 1524 Nosotros lo llenamos de orgullo porque estamos cumpliendo 500 años que la ciudad existe Granada está ubicada a orillas del lago Cozibolca, el más grande de Centroamérica Al sur de la ciudad se encuentra el majestuoso volcán Mombacho Una vista estupenda para la ciudad Para disfrutar de las casas coloniales, de las antigüedades de las casas A Granada se le conoce también como la Gran Sultana Es considerada la capital del turismo Y en junio de 1995 fue nombrada Patrimonio Histórico y Cultural de Nicaragua Bañada por un lago, sus isletas, los volcanes, las lagunas y los humedales ¿Qué más que le va a pedir a Granada? Turistas de todo el mundo han llegado en 2024 para festejar los 500 años de Granada Nos gusta mucho estar aquí, descubrir todo esto Hemos hecho como una visita de la ciudad y nos parecía muy preciosa y también muy antigua A lo largo del año las autoridades nicaragüenses organizarán más de 500 actividades Para conmemorar los cinco siglos de historia de Granada Donaldo Hernández, Voz de América De esta manera llegamos al final de esta emisión Los esperamos mañana aquí en El Mundo al Día ¡Gracias!